Una vez ya agregado la harina y la levadura, junto con la esencia de vainilla, se le aplican los huevos. Esto, junto con todos los ingredientes ya aplicados, junto también con el rallado de limón, se mezcla en seco, así como lo señala mi compañero Diego Navea. Así como se ve revuelto, se le aplica la leche en cantidades pequeñas. Esto para poder hacer la mezcla más homofónica. Y así poder contar cada ingrediente en seco y así ir formando una masa. Poco a poco la mezcla va a ir tomando forma y cuando eso suceda, solamente se tiene que seguir amasando. De esa manera. Una vez ya teniendo la masa completa, empezamos a porcionar. Nosotros en este caso lo hicimos de 50 gramos. Teniendo ya todas las porciones hechas, comenzamos a hacer el ovillado. Que esto le da la forma a la masa, según la preparación que nosotros podemos hacer. En este caso, nosotros estamos haciendo el ovillado con el fin de poder preparar berlines. Esta es una técnica muy conocida para nosotros los que son panaderos o los que estamos estudiando y nos estamos preparando para esto. Acá ya terminamos los ovillados. Y aquí ya están completamente tapados y cubiertos con abajo harina. Esto es para que no se peguen. Ahora, para continuar, se hace la crema pastelera. Que esta lleva leche, huevos y se va revolviendo poco a poco. Posterior a eso se le agrega maicena. Esto es para que vaya tomando forma. Nosotros acá se ve que estamos revolviendo. Y esto es para poder mezclar los tres productos. Tanto la leche, los huevos y la maicena. Tal como se ve en el video. Como pueden observar, la mezcla está siendo dividida. Esto es para que se eviten dejar restos. Como pueden observar, se le va agregando azúcar para la mezcla. Esto es para que vaya tomando más especiedad junto con todos los otros ingredientes ya aplicados. A medida que se va revolviendo, más especiedad va tomando. Y como resultado, vamos teniendo y observando una crema pastelera. Tal y como se ve en el video. Ya posterior a eso, nosotros empezamos a feir nuestras masas. Que pasaron por un tiempo de fermentación de 20 minutos. Para mejorar su cocción, se le agregan al revés. Claro y como se observa en el video. Pero ojo, esto no tiene que ser para finalmente quemarlos. Esto es solamente un dorado. Cocerlos, pero dejarlos dorados. Poco a poco, a medida que tome color. Se le tiene que ir girando. Esto para que sea por partes iguales. Así como se ve en el video. Podemos observar que ya tenemos cada una de nuestras masitas hechas ya fritas y cocidas. Ahora procedemos a mostrarles aquí la forma que tomaron. Como podemos observar. El pan, en este caso, para el berlín, tiene que ser cortado de forma oblicua. Hasta poco más de la mitad, como se puede observar en el video. Esto es para poder, luego posterior, colocar la crema pastelera. Como se ve y se observa en el video. ¡Gracias! Aquí observamos. Aquí observamos. Los berlines preparados ya rellenos. Aquí, Paulina Rivas. Aquí, Paulina Rivas, muestra cómo se va rellenando poco a poco cada berlín. Aquí observamos ya cada berlín relleno con la crema pastelera. Ya para finalizar, pueden tener la opción de colocar la super flor. Eso depende de cada uno de ustedes como videntes. Y agradecemos mucho la reproducción. Eso, cariños.